Este año fue uno que no olvidaré Pude aprender de lo malo y lo bueno Hubo momentos que todo me salió al revés Pero debo reconocer que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tuve Los recordaré El año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo Viviré un año intenso Porque voy a buscarte en mi sueño Los errores del ayer No los volveré a hacer Los pasos que avancé Continuarán creciendo Ya llega la Navidad El año ya terminará ¿Y qué me quedará? Que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tuve Los recordaré Los recordaré El año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo Viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Porque voy a buscarme en mi sueño Dejaré en un rincón el temor Y el dolor Y el dolor Con todas mis fuerzas y corazón Me lanzaré Este es mi sueño Este es mi tiempo Este es mi tiempo Si el año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo Viviré un año intenso Viviré un año intenso Viviré un año intenso Mi sueño Y el dolor Dejaré mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo Viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Este es mi año Este es mi año Ven Espíritu y llena a este lugar Abre nuestros ojos Para ver como Dios ve Ven Espíritu Recuérdanos una vez más Que en valle de sombras Cristo es la roca Y en Él y en Él Nada me faltará Estoy confiando en Ti Estoy confiando en Ti, Señor Que ya no importa lo que digan Yo estoy a un paso de Tu gloria, Señor Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene, viene sobre mí Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene, viene sobre mí Enseñanos, Señor A escuchar Tu voz Cuando nos dices Que Tú tienes todo en control Te damos gloria y amor Venidos en Tu altar Por lo que hiciste Por lo que haces Y todo, todo lo que aún harás Estoy confiando en Ti Señor, Señor, Señor Estoy confiando en Ti Que ya no importa lo pasado Porque algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene, viene sobre mí Algo grande viene Viene, viene sobre mí Bendición, salvación Plenitud, victoria Restauración, resurrección Algo grande viene Consolación, sanidad La fortaleza Liberación, justicia de Dios Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Bendición, salvación